Sendero incierto, susurra el viento, vidas de acero, corazones de fuego y yo. El del alma con prisa, el del humo y la tinta, el que cae a deshora y siente a toda hostia. Y he visto a la luna follar con el sol, he visto la vida pisar a la muerte y no pedir perdón. Las mato callando, me desangro cantando, quítame dinero, dame libertad, que gobierne mis pasos. He preñado las acequias de guijarros y hojas secas, las noches más putas de sed, las corazas de plomo y paja. Saca el algodón y el fuego, que voy a quemar los avisperos que alborotan las cuatro esquinas de nuestros sueños. Guerras que pierdo a fuego lento, escribo y siento por saber lo que pienso. Hoy voy dejándome la vida en colchones y esquinas, voy subiendo peldaños lejos del rebaño. Y he visto a la luna follar con el sol, he visto la vida pisar a la muerte y no pedir perdón. Las mato callando, me desangro cantando, quítame dinero y dame libertad, que gobierne mis pasos. He preñado las acequias de guijarros y hojas secas, las noches más putas de sed, las corazas de plomo y paja. Saca el algodón y el fuego, que voy a quemar los avisperos que alborotan las cuatro esquinas de nuestros sueños. Le di al tintero las llamas, dejé mi cuerpo a merced del canto de cigarras. Guardé en la maleta el viento de poniente, la duda en la simiente. Y cuando venga a verme la cordura, hacerle frente. En mi refugio de soledad, de sonrisas yermas, de botellas y canciones escuetas. Reguero de sol de invierno, de besos a contratiempo. Vamos a pillar a medias, medio gramo de certeza. Reguero de soledad, de sonrisas yermas. He preñado las acequias de guijarros y hojas secas, las noches más putas de sed, las corazas de plomo y paja. Saca el algodón y el fuego, que voy a quemar los avisperos que alborotan las cuatro esquinas de nuestros sueños. De nuestros sueños, que he visto la vida pisar a la muerte y no pedir perdón. Las mato callando, me desangro cantando. Quítame dinero, dame libertad, que gobierne mis pasos. De algodón, de ceniza y carbón. De algodón y el fuego, que voy a quemar los avisperos que alborotan las cuatro esquinas de los sueños.